Porque tenemos que poner música, tenemos que poner música. Ya está en el set de actuaciones con una sorpresa. Nieves Herrero, ¿con quién estás, Nieves? Bueno, pues sorpresa, estoy con Robert Ramírez. Bienvenido, Robert, gracias por estar aquí. Tengo que decirles que nació en Francia, pero es de padres españoles, luego, entonces, eres español. Bueno, he nacido en Francia y me vine con cuatro años a mi país con mis padres españoles, de Murcia, además. Me he criado en Elche y llevo media vida en Madrid. Bueno, vamos a pedir que estrene un single con nosotros. Pero antes, yo quiero que todos ustedes rememoren un éxito que todos hemos bailado y todos hemos cantado, el Seek of Love. ¿Puede ser? Yo creo que puede ser. Bueno, para eso le hemos pedido una coreografía especial a Broadway Charlie, que nos ha enseñado a bailar un poquito. Yo sé que me voy a equivocar, pero lo vamos a intentar. Luego hablamos de tu éxito, de tu nuevo disco, pero ahora vamos con el Seek of Love. Ya está. Venga, pues va por ustedes, Seek of Love. Adelante, Robert Ramírez. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!